El cuidador del estadio le dijeron que la fuera a regar y dejó el tremendo chorro de agua metido en la cancha. ¡Qué tapadón de Diego Palominos! ¡El tapadón del partido! ¡Tapadón del partido! Y tapadón del fin de semana de esta fecha de tercera división B. Eso va a tener en consideración, Eduardo. Viene reiteradamente el partido demostrando la calidad que está hecho. ¿Qué arquero tenemos, señores? Tapadón de Diego Palominos. ¡Esa es!